Yo soy de Logroño y me vine aquí a estudiar diseño de interiores. Cuando acabamos de estudiar diseño de interiores, cuatro alumnos nos juntamos para montar un estudio. Porque considerábamos que la oferta profesional que veíamos no nos convencía. No veíamos que pudiéramos encajar en ninguna empresa. Y al final nos montamos cuatro, pero en cuestión de meses estábamos ya tú y yo solos. Al principio nos llamábamos minimal, nos sentíamos identificados con el movimiento del minimalismo. Y hace cuestión de nueve años, yo creo más o menos, nos empezamos a llamar Stone. Que coincidió con un cambio de estudio. Llevamos 14-15 años. La base fundamental creativa del estudio la formamos Kutumazuelos y yo. Estamos muy acostumbrados a colaborar con estudios. Por ejemplo, en la parte gráfica colaboramos con un estudio en Mala que se llama Narita. O estamos también acostumbrados a colaborar con artistas. Hemos colaborado con Pepa Prieto, Carras. Empezamos como estudio de diseño de interiores. Y luego poco a poco fuimos evolucionando hacia un diseño industrial. Y ahora combinamos 50%. Hace año y medio nos hicimos una asociación con un industrial en Barcelona. Son RS. Nuestros productos están fabricados bajo la marca RS Life. Principalmente lo que más hemos hecho es diseño de muebles. Hemos hecho zapatos, relojes. Y además creo que es muy interesante que el diseñador industrial, que no está muy acostumbrado a meterse en un segmento de mercado, desde su punto de vista siempre aporta valores nuevos. En Japón tenemos de clientes a Muji, a idea internacional y con más empresas. A mí me gusta mucho ir en bici, navegar, hacer un montón de actividades a nivel libre. Entonces al final te empapas de eso. Yo creo que por eso a lo mejor nuestros diseños sí que respiran un poco de naturaleza. Desde el primer año que fuimos a Japón nos sentimos muy identificados con la gente japonesa. Tienen mucha tecnología pero sin embargo son súper conservadores con sus tradiciones. Como diseñador industrial, uno que me parece en una carrera ejemplar es los hermanos Burelek. Son fieles a lo que hacen y se les ve que son realmente sinceros consigo mismo. Madrid tiene sitios muy especiales, sobre todo en la zona del centro, que todavía se han mantenido negocios antiguos. Han rehabilitado ahora en el mercado de San Miguel, que la verdad es que yo creo que lo han hecho conservando muy bien la arquitectura. Ha quedado muy bien, además es un sitio donde convive todo. Puedes tomarte una tapa, comprar la comida para comer, unas plantas, no sé. Han puesto una variedad de puestos que están muy bien. Un poco caro.